Buenos días, hermanos todos de Mamín. Dios les bendiga. Mi nombre es Islena Coronado. Yo tenía un fuerte dolor en los ovarios. Vivía con el dolor, pero así me esforzaba en trabajar y predicar la palabra. El dolor iba aumentando y yo le dije a mi hijo que me sacara una cita en Medellín con un ginecólogo para saber qué tenía. Mientras tanto, yo le oraba al Señor diciéndole, Señor, Tú eres Dios Todopoderoso. Tú me puedes sanar. El día domingo, en la oración por los enfermos, con el pañuelo ungido de mi pastor principal, recibí la sanidad. Pero no quería testificar hasta no estar segura de que estaba sana. Pude confirmar que estaba sana cuando el dolor no siguió. Podía montar bicicleta, podía andar. Y sí, sobre todo montar la bicicleta me era muy difícil y caminar. Así pude comprobar de que el Señor me había sanado. Entonces yo le dije a mi hijo que ya no había necesidad de sacarme la cita con el ginecólogo, porque Dios me había sanado. En verdad, hermano, me siento bien, estoy sana, estoy completamente sana. La honra y la gloria sea para nuestro Dios Padre. Señor, les bendiga y muchas gracias, Señor. Nos siga adelante con nuestro pastor principal.